Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, sonriendo, aceptándome. Bailamos bachata, merengue, bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Pues, termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día, que te ando extrañando como se hace en años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida, tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Bailamos bachata, merengue, bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Bueno, termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo... Tal parece que yo...